En sus palabras ante el plenario del séptimo congreso del partido, Fidel, el líder histórico de la revolución cubana, expresó a los más de mil delegados e invitados que participar en una reunión como esta significa el honor más grande que pueden recibir en la vida. A este se suma el privilegio de ser revolucionario que es fruto de nuestra propia conciencia. Fidel, en su profundo discurso, explicó por qué se convirtió en comunista. No tuve presector cuando era un estudiante de leyes y ciencias políticas, en las que aquella tiene un gran peso, desde luego que entonces tenía alrededor de 20 años y era aficionado al deporte y a escalar montaña. Simple el sector que me ayudara en el estudio del marxismo-leninismo. No era más que un teórico y desde luego tenía una confianza total en la Unión Soviética. La obra de Lenin ultrajada tras 70 años de revolución. ¿Qué lección histórica se puede afirmar que no deberán transcurrir otros 70 años para que ocurra otro acontecimiento como la revolución rusa? Para que la humanidad tenga otro ejemplo de una grandiosa revolución social que significó un enorme paso en la lucha contra el colonialismo y su inseparable compañero, el imperialismo. La humanidad no puede seguir así como en los tiempos de Adán y Eva, comiendo manzanas prohibidas, sentenció Fidel al referirse a la grave situación económica y medioambiental que viven los pueblos y continentes enteros como África. El hombre práctico debe conocer más y adaptarse a la realidad. Si la especie sobrevive un espacio de tiempo mucho mayor, las futuras generaciones conocerán mucho más que nosotros, aunque primero tendrán que resolver un gran problema. ¿Cómo alimentar los miles de millones de seres humanos cuyas realidades chocarían irremisiblemente con los límites de agua potable y recursos naturales que necesitan? Fidel habló en sentidas palabras de los lógicos finales en los días de un ser humano, pero con satisfacción expresó que ese día quedarán las ideas en los comunistas cubanos. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya, como todos los demás, a todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Las palabras de Fidel en la clausura de este séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba constituye un mensaje de optimismo para el pueblo cubano y para los luchadores por la paz y la justicia en todo el mundo. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso y agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debemos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marchas indetenibles. Fin.